Con Maldonado al Ministerio de Industria nos unen muchísimos temas, como con todos los departamentos, así que se puede imaginar que la agenda fue muy extensa, desde parques industriales, pasando por diferentes manifestaciones y asociaciones problemáticas que tienen sectores de actividad del departamento, en un departamento muy pujante como es este de Maldonado, donde hay muchísimas empresas que tienen alguna vinculación con el MIEM. El MIEM tiene algunos proyectos y estamos trabajando ya desde hace algún tiempo en desarrollar determinados productos gastronómicos vinculados a lo que son en definitiva las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que lo son, la gastronomía. Tenemos algunos proyectos en los cuales queremos trabajar junto con la producción de aceite de oliva, que también tiene que ver con la gastronomía. la cría de corderos especiales para consumo, para la gastronomía también, que también es otro proyecto que el MIEM tiene adelante. Y bueno, y así podemos seguir porque hay una infinidad de cosas que nos vinculan a pequeñas empresas que tienen vinculación con la actividad turística, básicamente, que es la que hoy está golpeada por la pandemia. Por lo tanto, la ayuda que el MIEM pueda dar resulta importante. La ayuda que el Estado pueda dar, en este caso, a través del Ministerio de Industria, resulta importante. El MIEM ha trabajado sobre ese parque industrial, generó un plan director, ayudó a la generación de un plan director, poniendo técnicos a disposición de la Intendencia. Sé que hay muchas empresas interesadas en instalarse allí, pero falta adecuar tal vez alguna ordenanza departamental, algún decreto departamental que son muy viejos y que son necesarios para poder facilitar o adecuar, digamos así, a llornar las regulaciones departamentales con la nueva regulación de parques industriales y tecnológicos que el país tiene. El Uruguay ha apostado a cambios en la ley de parques industriales y tecnológicos, pensando justamente en otorgar mayores beneficios para que se puedan instalar en ese tipo de espacios. Ahora, seguramente, con este tema puntual del parque de pan de azúcar, sea necesaria una adecuación de la normativa municipal. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.